No puedes escapar de lo que eres En todo caso, ahí está el espejo Y por más que te alejes, que te alejes Cada vez que en él te veas Te devolverá el reflejo Tú eres uno entre generaciones Uno más en la cadena de eslabones Una página en el libro de la historia De ese pueblo que en el tiempo fue guardando la memoria Ya no corras más, tienes tu lugar Y tu gente está esperándote al llegar Ya no hay que escapar, ni justificar Ni sentirte perseguido nunca más Ya tienes tu lugar Siempre extranjero en una tierra extraña Queriendo te adaptar Así que te dejen alerta Y cuidándote la espalda Y simulando para que no te vea diferente Ya no corras más No corras más, tienes tu lugar Donde descansar sin nada que justificar Ya tienes tu lugar Ya tienes un hogar Ya tienes un hogar Ya tienes un hogar Nadie les va